Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Ante el creciente rechazo de la comunidad internacional, el comandante Ortega aprovechó el aniversario de la muerte de Carlos Fonseca para reunir a su versión pirata de las Naciones Unidas. Y fíjense cuántos estamos aquí reunidos. En esta asamblea, que es una asamblea del ALBA. Son las naciones disminuidas del ALBA. Apartando a Cuba y Venezuela, ni el comandante está seguro de quiénes son. Voy a pedirle al hermano primer ministro de Antigua y Barbudas, nuestro hermano Ralf González, primer ministro de San Vicente y la Granadina. Ya te hice primer ministro también de... No, te escuchamos. El clon de Roberto Rivas y Arnoldo Alemán que se robó la noche era en realidad Ralf González, primer ministro de San Vicente y Granadina. Y si para alguien se hicieron los solemnes aniversarios de héroes revolucionarios, fue para él. Yo no soy hombre de lamentaciones. Daniel no es un hombre de lamentaciones. Y se sienten con el derecho de venir a nuestros países agrupados como esa fuerza intervencionista. De ahora en adelante, vamos a pedir que González y el doctor de Regreso al Futuro animen todas las apariciones públicas del comandante. I understand that even the Christmas star, there are some who want to spoil it. Pero me han dicho, entiendo que hay aquellos que critican el árbol navideño y quieren arruinar también esa estrella. Afortunadamente, la compañera Rosario no nos dejó olvidar al talento local. A nuestro canciller, yo compañero, Denny Moncada. Denny el Grande. Recibe el cariño de nuestro pueblo. Espere las próximas acciones de las naciones disminuidas mientras dure el tanque de reserva de Venezuela. Después, ahí sí el comandante se queda. Al garete. La primera dama Rosario Murillo está promoviendo una consulta entre sus bases para aprobar una nueva ley. El título original era Ley de Amnistía ante el posible enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad cometidos por el comandante Daniel y la compañera Rosario en contra de los ciudadanos. El primer resultado de la consulta fue cambiarle el título a algo más bonito y nebuloso como Ley de Reconciliación. La UPOLI abrió nuevamente sus puertas bajo estricta vigilancia policial. La nueva regla de que los jóvenes no pueden reunirse en grupos mayores de tres personas no ha sido un problema, porque solo dos estudiantes se presentaron a clases. Médicos y enfermeras en el exilio han denunciado que autoridades del MinSA pusieron en peligro la vida de ciudadanos nicaragüenses durante las protestas de abril, convirtiendo a la institución en otro brazo punitivo del régimen. Ante las denuncias, el MinSA decidió abrazar su nueva identidad letal y adoptó como mascota al mosquito Aedes aegypti. Ahora, todos los días, el personal que queda en el MinSA lo saca a pasear en una procesión. La otra opción de mascota era Gustavo Porras con un disfraz de loso Misha que la embajada rusa encontró en una caja de recuerdos de las Olimpiadas de Moscú. Así que de dos males, el menor. Pobrecito el mosquito Astrónomos de la Universidad de Harvard han sugerido que un objeto no identificado flotando en el espacio exterior puede ser una sonda extraterrestre. El descubrimiento ha llenado de esperanza a los que no van a alcanzar en el avión que se llevará el comandante y la compañera, porque quizás en esta nave sí encuentran cupo. Para finalizar, un campo pagado. La Academia de Corte y Confección Jocelyn anuncia la apertura de su nuevo curso para principiantes, ahora con un incentivo especial. Matricúlate ya y estrena una colección de moda en Nicaragua Diseña Ante el éxodo de los talentos internacionales que no quieren asociarse con una dictadura, pues necesitamos gente nueva. No hace falta que diseñes nada. Te daremos media hora para recorrer el clóset de Camila y escoger los 10 vestidos que haremos pasar por tu colección. Es tu momento de brillar y hacernos el volado. Porfis, amigues. Buenas noches. Buenas noches.